Bueno y se terminó la tregua entre los cárteles de la droga en Tijuana, Baja California. El terror volvió a las calles. Vicente Calderón nos tiene los detalles de la violencia que se vive en esa ciudad. La cosa está que arde nuevamente en Tijuana. Por más droga que las autoridades confiscan y destruyen, como esta incinerada en el cuartel militar, no detienen el repunte de asesinatos. Van más de 420 homicidios en esta frontera y sus habitantes temen regrese la peor época de inseguridad por la guerra entre narcotraficantes. Ya se empieza a ver el incremento. Así empezamos en el 2008, empezamos con pocos y ya después se fue aumentando. La inseguridad es tal que hasta los socorristas extreman medidas de precaución. Tardamos un poco al llegar a la escena, ya que no podemos ingresar si no hay seguridad pública en el lugar. Aumentaron también las balaceras, incluso en sitios públicos como restaurantes, lo que preocupa a comerciantes y empresarios que siguen haciendo eventos turísticos. No queremos que se vea una repercusión negativa y una afección a la parte de inversión y a la parte comercial. Al jefe de la policía local, varios regidores le dieron 15 días para que mejore la seguridad. Las personas que se ven inmiscuidas, involucradas o vinculadas con la venta de este enervante, pues son las que han sido ultimadas. Falta de vigilancia policíaca. Los vecinos exigen se combata la corrupción policíaca. Sabemos que hay policías muy buenos, pero también sabemos que hay policías que no están haciendo su trabajo correctamente. Las autoridades han capturado a varios jefes de células criminales, pero estos arrestos provocaron la nueva lucha entre quienes quieren reemplazarlos y quedarse con el negocio de la droga. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.